Más información www.más.org ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho y lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! El día es el día en el Klenjo. El día de 30, un tiempo muy bien. El día debojo, el equipo de Majura que está en primer lugar. En primer lugar, en tercer lugar. ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! Un buen distrito por las manos y sin problemas y sin ninguna presencia, E para protegerse todo en paz y la gente. ¡Gracias! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo ha hecho! ¡Lo he hecho! ¡Gracias! Idealni uslovi tribine su poprilično popunjene. Novi bife futbolskog kluba je počeo danas onako sa nekim radom. No, minuto čutanja možda.